... con las profesiones que desde 1993 se ha desarrollado con gran éxito, se ha ido mejorando y ampliando con el propósito de que los estudiantes cuenten con toda la orientación necesaria para tomar una de las decisiones más importantes de su vida, como lo es el elegir una carrera profesional. La vida universitaria es mucho más rica que la de los niveles educativos precedentes por el conjunto de actividades que ofrece para la formación integral de todos los estudiantes, de ahí que sea tan importante que se cuente con información y con todas las herramientas necesarias para elegir una carrera. Si bien los estudiantes a quienes está dirigido este encuentro son muy jóvenes, es preciso que estén muy conscientes de la elección que van a tomar. Y es donde empiezan a formarse como adultos, por lo que esta decisión que tomen es trascendente no sólo para su futuro laboral, sino para su vida personal y para su vida familiar. Porque la realización de esta vocación influye notoriamente en su desarrollo individual, ciudadano y social e incluso en la felicidad de cada uno de ustedes. Con esa convicción y con ese compromiso, la UAP realiza este encuentro con las profesiones en el que también se podrán conocer las opciones de educación a distancia y semi-escolarizado en diversas áreas del conocimiento y los programas de movilidad estudiantil. El programa incluye además pláticas, conferencias que permiten aclarar dudas de los aspirantes y expresar sus inquietudes, de manera que encuentren todas las respuestas a sus inquietudes. No está por demás mencionar que la participación de múltiples instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, que ya mencionó también el maestro Alonso, las nuevas carreras que se ofertan, los nuevos campus que se abrirán en diferentes partes del Estado, permitirán a la universidad ampliar en este año su matrícula tanto a nivel bachillerato como a nivel profesional y para el 2011 incrementarlo todavía en un porcentaje mayor, debido también a las cinco nuevas licenciaturas que ya han sido mencionadas y que son motivo ya de mucha demanda. Gracias. 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 Gracias.